Así es, muy buenas noches, vamos a hablar en este momento con el presidente del Colegio Médico quien nos va a dar su posición acerca del paro cívico que se va a llevar este 5 de marzo en la ciudad de Santa Cruz. Sí, evidentemente mañana tenemos una reunión también con el Consejo Departamental de Salud donde vamos a proponer las medidas y la forma como vamos a llevar adelante ante el llamado de nuestro gobierno moral, ya que es el Comité Cívico y como cruceño pues estaremos presentes. El Consejo Departamental de Salud, a través de ello nosotros participaremos ya sea reforzando nuestras emergencias en la atención en cada uno de nuestros centros hospitalarios como también en la conformación de las brigadas médicas para atender en cada uno de los centros en caso de que existieran bloqueos nosotros estaremos presentes ahí. Esta va a ser la forma de cómo el sector salud participará de una manera activa en este paro atando a la atención para sin descuidar la misma a nuestra población en general. Así es, muy bien, estas fueron las palabras del presidente del Colegio Médico quien manifestó que el sector salud acepta rotundamente este paro cívico. Bien Alejandra, gracias. Pausa de notificaciones.